hola ay mi niño hoy día está medio el pupito medio mañosín vamos saliendo a dar unas vueltas a comprar a puertomont hoy día el día está caluroso blipi no blipi no mi amor se va a morir ahora se me enfermó la guagua pero no se me enfermó aquí se me enfermó justo el día antes de venirnos en santiago como se recibió tenemos quinto y cosas así que está medio mañacín porque tenemos tan malas suéteros 2 que está ahí di hola vamos a la intro mira que hay ahí que hay una vaca viste la vaca como es de las vacas agustín me ha aburrido si hay muchos estamos esperando vinimos a ver la casa de mis padres que están construyendo le falta que vamos a ver como iba la cosa estamos en el auto mientras esperando porque está medio al lado un poquito medio resfreadito la beboñística también está medio resfreadita mira usted está ahí haciendo que maneja me voy a tratar de calendar al o sí ppi concreto con todos días cuando llevan a alguien nos vamos a ir a puerto muerto vamos vamos a ir al jumbo porque ayer en el supermercado encontré todas mis cosas me falta espinaca me falta la vitamina water agustina y no te metas con las monedas déjala ahí y que me falta no me acuerdo y eso después que vamos a hacer que pasemos por ahí llegamos a puerto aras vamos a ir a almorzar al casis parece vamos a ver qué onda vamos a mirar qué onda y si no nos vamos a otro pero casi está ahí esa puntita que se ve es el casis un poquito venía durmiendo y sé y se despertó tengo que despertarlo para bajarlo pero mejor porque creo que duerma poco hoy día porque anoche durmió harto ayer durmió harto y anoche se durmió a las 12 de la noche no había casa hacerlo dormir ahí está el pupín ya está pegadísimo porque como está recién despertando no gracias a mi vida y aquí está el pupín y hasta sentadito como puede ser sabía porque antes no había visto así que no sabía verduras claro no quiso pitao le chanté una galleta ahora porque como acaba de despertar quizá también o mayo sin el coño aquí estamos en la plaza de armas de puerto aras estoy caminando con el pupi allá bien todos otra vez cruzando es que bueno estábamos estábamos caminando estábamos comiendo ahí en el casis ahí y resulta que el agustín se aburrió porque igual se me miraron caliente a entrar en los platos y todo entonces el agustín ya comió todo y después se aburrió entonces ya estaba chato se puso a gritar que se quería bajar de la silla y quería salir me agarró la mano y me hizo salir a caminar con él y él me está y está guiando primero me quería guiar a cruzar la calle donde no había cruce entonces no lo dejé se puso a gritar y su escándalo lo lleve al cruce y ahora cruzamos era que iba caminando porque caché que había un perro ladrando y dijo wow wow y quisieron del perrito es al casino y mi papá cristóbal mira la paloma blanca paloma blanca pupu ahora sí saqué el 0,5 para que vean de más cerca en el coche del cubo la vergüenza tras el coche está persiguiendo la paloma mano a la mamá vamos y papá ah ya viene qué quieres ahora quieres caminar quiere caminar quiere tocar las palomas no les va a alcanzar nunca agustín nunca la va a alcanzar porque van a salir corriendo o sea van a salir volando viste una paloma ya vamos a dar una vuelta aquí ahí están los lados pims que no sé por aquí siempre veo en santiago creo que nunca he visto pero por aquí en el sur siempre veo los lados pims en verano día en todos lados un frutillar y a mí no me gustaron yo los probé y no me gustaron no sé qué tal ustedes que las que son de las zonas a ver las que han probado los de los pims qué opinan les gustan o no les gustan versus el pudú el pudú de los huevos exquisitos el pims no me gusta mucho ustedes qué opinan discrepan confirman qué díganme díganmelo todo ahí van todos caminando aquí yo voy más lento con el pupi lo voy a dar vueltas ahí lo voy a meter acá no acerca de la calle a ver a este lado a este lado de la mamá manito por aquí miren qué bonito esto no sé qué es ahora están dando una foto queriendo este como no sé qué es qué quiere mi amor para acá mira ven vamos para allá no hay hasta mira allá está el abuelo en la tía de boñística la mano de la tía de boñística no sé qué será esto pero está bonito que agustín metida para atrás no quiere avanzar mi amor vamos para allá llegamos aquí al pudú este lado lo que estaba diciendo son ricos las que son de vuelo al carro tienen que probar aunque los conocen ahora pero en santiago ya venden en todos lados en todo caso vamos a entrar vamos a pedir un helado de postre y se pone que hay juegos pero no sé dónde ah venden así que rico a ver ¿dónde están los juegos? ahí está hay una juguetería ah pero chiquitita ah ya también es como para hacer helado mira agustín quieres jugar juega con el juego lo cambiaron esto entra con él begoña esto lo cambiamos antes no estaba ¿en serio? ¿eh? este tampoco mira tampoco no 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 yo también voy a jugar ahí está el pupi desconcentrado feliz jugando que bueno se está entreteniendo mientras que comemos postre o sea yo no comí ni poca los dos quedamos satisfechos ¿te acordás de cuando? no ¿qué dijo? que me ha puesto helado ah la agustín yo voy a hacer helado señores está haciendo helado parece que se lo está comiendo todo usted caballero ay 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 a Alejandra le pasó un pedazo de cono con un poco helado y el agustín dejó la caga chao chao mira lo mismo se está yendo en serio chao chao ya no ven para acá ya ven para acá oye ¿para dónde va a ir? ¿para dónde va a ir? ¿para dónde? ahora estamos jugando con los animales ¿qué está poniendo? la vaca ¿cómo va a hacer la vaca? la vaca no peleen ¿por qué le pegas a los monos? ¿un tractor? ay Agustín te pasaste la vaca el tractor mirando a que te recuerda algo y ahora venimos para el jumbo de Puerto Montt de Puerto Montt como les dije me faltó comprar unas cositas en el mar de frutillana ya nada ustedes vieron así que vamos a ir a buscar las cosas acá vine y encontré oro aquí tienen vitamin water y de otro sabor no las que hay en Santiago miren esta es otra fruta de dragón así que vamos a comprar unas vitamin water que por fin hay realmente hay de este sabor en santiago están las moradas y las amarillas en todos lados y aquí están estas y hay otro sabor más son cuatro sabores creo ya voy guardando mientras así voy a separar la cámara para tener las dos manos o si no con una voy a estar hasta mañana ya miren voy creo que le traigo también un water estoy buscando un pijama para el Agustín ya sé que van a decir toda la vida busqué pijamas así ustedes vieron cuando armé la maleta eché cuatro pijamas pero me di cuenta que todos los que eché tienen patas así cerradas y los odio se le hace muy incómodo al pupi quedan unos sin pies y lamentablemente miren aquí también todos están con pies quédate con el gorrito puesto mi amor no te lo saques entonces ya no sé qué hacer dios mío jesucristo que hago cuida porquería aquí me encontré este pack que está por cierto horrible pero puede servir para dormir que es un body manga larga como con unas calzas apretadas me puede servir de pijama no sé a ver lo voy a llevar por si acaso ay Agustín bota todo nunca hablé de bicepos pero llegamos a la casa estuvimos aquí hace rato estuvimos arriba conversando todos juntos bla 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 y caché es que le está haciendo la comida al pupi ahí está comiendo estamos comiendo en cama sí porque se siente mal esta enfermida están todos tomando once estamos tomando como que esto tomamos en la cama entonces ya no quiero subir de nuevo porque el pupi se sentía estaba medio chato entonces están todos tomando once arriba yo me estoy comiendo mis cosas de aquí mi pupito se me traje en la cama para regalinearle un ratito y caché cuando llegué de la cocina haciendole su comida el pupi estaba acostado aquí en la cama viendo a Blippi y en la frente tenía un bicho como un zancudo pero no chiquitito sino el que más grande lo quiero matar lo voy a pegar en la cabeza entonces le hice hacer el bicho así y lo saqué rajado pero ahora mi duda existencial es lo habré matado o seguirá por ahí porque yo ya no puedo vivir pensando que hay un zancudo en la pieza menos que quería atacar a mi pupo pero al final no lo picó porque estaba ahí parado así que no lo estaba picando y saludando esa mancha negra que tiene ahí es algo que se le pegó es como una cochina que se le pegó en la ceja por si acaso entonces no sé ahora si está el bicho muerto por lo como o se fue volando no sé dónde no sé pero guardé lo lo quiero encontrar porque lo quiero matar antes de dormir espero que me pudiese dormir temprano hoy día porque estamos súper cansados ya me siento un poquito mal ya siento la garganta media rasposa me voy a la cabeza tengo los labios muy partidos me voy a probar un blister porque me arden y vamos a seguir con con la reina de siempre ves que se enferma pupu ves que me contagia a mi así que yo creo que me va a contagiar para varias así que me estoy preparando secreciamente voy a sentirme mal así de yuyinzo ay chica estoy revisando la voy a darle la comida de pupu voy a dar que no quito comer más y yo estoy amenizando salzancú por aquí espérate 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 agustín quédate acá que yo voy a dejar esto en la cocina quédate ahí voy a buscar a dejar esto y vuelvo espérame voy a dejar la cocina mañana lo ordeno porque porque no tengo nada me acabo de dar cuenta de que me puse a quitar el video quitar el piramito del pupu con cositas para mudarlo ya de hecho lo voy a hacer ahora y caché que el que tenía re poco video llevo como 14 minutos ya ven niño que tan enfermito que tan mañuchito ya voy a mudarlo y vuelvo para ponerle pijamita ya pero encima el bebé ya está mudando está jugando en la begoña en pijamas todos en pijamas están bailando uy se cae está jugando ya eso mientras que juegan que se canse porque hay que dormirse por las 7.40 7.50 por ahí quiero que se duerme a las 9 sería una buena hora por mi que se duerme ahora se va a estar muy temprano ahora que voy a esperar te voy a estar harto te quería subir al auto te quería subir al auto te quería subir al auto para tirar la bocina anda a subirte al auto pero yo por qué tú estás jugando con la bebollística siempre se sube solo ahí te veo te sube solo te sube solo te sube solo te sube solo pero yo le ayudo a subir su pie te sube solo todo el día subió en el auto ¿qué hace el coche así? me voy a estar un poco me voy a estar un poco ¿qué es el coche acá? no sé hasta que estaba en el auto voy a estacionar ahí, como que está estorbando dentro del camino va a avanzar Agustín acá está su cubo faltan cosas de estas y no las encuentro, aprendí a apretar el pedal Agustín, Agustín ¿Aprendiste? ¡Yo sé! 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 Aprendiendo desde el auto o se aprendió a hacerlo andar, no... no andar, literal ¡Ay, no están aquí las cosas que necesito de esto! se han perdido vale, después las encontraré ¿Has visto, Begoña, de estas cositas que están dentro de esto? por acá, por... ¡No! ¡Faltan algunas! ¿Qué haces? Está rebotando con la cara si hacemos los dos para rebotar y... ¡Ay! ¡Uuuu! Agustín, ahí no voy a rebotar siendo así una... ¡Ah! 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 ¡El chito va lleno, Kaya! ¡Jaja! 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 ¡Vamos! ¡Ah! ¡Papá! 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 Se me olvidó cerrar el video ayer, chiquis! No subí un video como ya vieron porque... al final no lo cerré nunca y nos acostamos el pupu está bien enfermito entonces... yo me sentía mal también ayer hoy yo me siento mejor que ayer porque ayer me raspaba un poquito la garganta Ahí está quejando el pub El pub va a estar con tos Y todo, hoy día viene una pediatra Que va a ver a la begoña Y el Agustín, porque la bego también está Mea enfermita, mea resfriada Pero ya está resfriada desde antes de que un sol llegáramos Y el Agustín se Resfrió en la noche antes de venirnos Así que El día de hoy Va a ser día de pijama, como ven No vamos a hacer nada porque quiero que el Agustín se mejore Así que eso Nos vemos Agustín Me da la suerte de la cara Chaito